¡Buenas! ¿Qué tal? Acá en Viajero Andrés, en Villa Yardino, Córdoba, República Argentina. Vamos a hacer otro paseíto acá por el centro de Villa Yardino. Vamos a ir hasta la terminal de Villa Yardino. Estamos en el Jardín de Punilla, Córdoba, República Argentina. Este es el barrio centro. Hay algunos lotes acá todavía. Algunos ya están vendidos, otros están construyendo. Vamos cambiando un poquito el ángulo de la cámara para que ustedes puedan observar un poquito mejor porque no tiene mucho sentido que apunte hacia la calle. Estamos en la calle Estelamar y vamos a girar acá en los Nogales, pero es más lindo ver los costados. De las partes altas tenemos una visión muy buena, muy linda, acá en Villa Yardino, el Jardín de Punilla. Un gran saludo para todos. Villa Yardino es una localidad netamente turística, con varios puntos de interés para el turismo. En la página oficial de Villa Yardino se pueden encontrar los distintos puntos turísticos. Además, los taxis y los remises conocen todos los lugares, los puntos turísticos que no figuran en la página. Hay lugares que no figuran. El aire es muy puro acá en Villa Yardino. Y ahora vamos a oscilar las temperaturas entre 15 y 20 grados aproximadamente durante el día. Vamos a tener una mejor temperatura. Estamos en temporada de invierno del año 2018. Vamos a mandarle un saludo a Nelly, que me escribió los otros días, que iba a venir para acá. Me dijo por el mes de agosto, por ahí. Me pidió a ver cómo podía contactarse conmigo para el taxi. Desde ya, muchísimas gracias. Un saludo enorme. Un saludo para Frankito, de Bariloche, que hace mucho que no le mando saludos. Esta es una de las casas más antiguas de acá de Villa Yardino, las que acabamos de ver. Esta es una plazoleta muy bonita. Acá suelen venir los chicos a utilizar los juegos que aquí existen. Bien, vamos a pasar por la plaza principal. Esta es la calle Micono, a 200 metros ya está la avenida principal, que es la San Martín. No vamos a llegar hasta ahí, pero... Bueno, vamos a terminar el video por acá. Desde ya, muchísimas gracias por ver, por suscribirse, por hacer un clic en la campanita. Un abrazo grande. Vamos a terminar acá con una vista de la plaza general San Martín, de Villa Yardino, la principal. Muchas, muchas gracias y será hasta un próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.